Yo estoy aquí también con Rodrigo de la calle, de un gran restaurante también con el mismo nombre. Bueno, me han dicho que tienes algo de especialidades y dime de dónde eres, porfa. Bueno, yo soy madrileño, tengo el restaurante Naranjuez, pero lo interesante de nuestro restaurante es que nosotros trabajamos con producto de Elche. Con todo el producto que cultiva Santiago Ors en los viveros huertos de Elche, él se dedica a rescatar esos productos de la extinción y nosotros somos los primeros que podemos cocinar con ello. Entonces, lo bueno que tiene ir a nuestra casa es que cada persona que viene aquí, todos los platos son nuevos registros al paladar porque utilizamos sus productos. Tus clientes principalmente en Madrid o en Aranjuez, ¿quiénes son? ¿Son los madriños de Aranjuez o también viene mucha gente de fuera para probar lo tuyo? Pues te puedo decir que el 90% de la clientela del restaurante es de fuera de Aranjuez. Porque en Aranjuez quizás soy como el bicho raro, digamos, que cocina con cosas raras y la gente es un pueblo y no están preparados para semejantes sabores. Entonces, bueno, es un poco peregrinaje lo que hay que ir allí y hacerlo, pero bueno, yo con todo cariño atiendo a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, aquí en la Feria de Alicante de Gastronomía. Bueno, aquí Rodrigo de la calle de Aranjuez. Muchas gracias.